En la edición digital nos encontramos en una reunión donde transportistas de la zona sur del país se manifiestan. De igual manera van a realizar un pronunciamiento para saber qué acciones tomarán el día de mañana, pues en horas sempranas aquí en la ciudad de Cholutec. Así es verdad, muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Hoy estamos tomando decisiones importantes después de haber agotado un proceso, después de haber agotado el camino correcto. Hoy hemos tomado una determinación y en nombre y representación de la plataforma a nivel nacional, porque esto se está replicando a nivel nacional. El compañero a continuación le va a dar lectura al pronunciamiento. Muchísimas gracias. Pronunciamiento de la plataforma de transporte terrestre de la zona sur. Una vez agotadas las instancias y el plazo determinado, la plataforma hondureña del transporte, en el marco de la pandemia COVID-19 al pueblo hondureño, el gobierno de la República al Congreso Nacional comunica lo siguiente. Uno, que el sector transporte ha sido consecuente por el interés del país y pueblo hondureño. Dos, pero que en la actividad económica tiene como propósito proveer sustentos y la vida humana, siendo este el fin supremo de la convivencia de la sociedad, pero que 300 años atrás se concibió la idea de que la existencia del Estado sólo puede ser legítima si éste sirve para proteger la libertad y la propiedad. Tres, que histórica y doctrinalmente, el Estado constitucional surge en gran parte para garantizar que determinada esfera de la actividad económica se encuentra blindada frente a la intervención del Estado. La prohibición de establecer impuestos confiscatorios, artículo 109, la no afectación de los derechos de propiedad sin indemnización previa, artículo 106, proporcionalidad de la tributación, gastos e indeudamientos públicos con el Producto Interno Bruto, artículo 359, y la reserva de la actividad económica para que sea ejercicio primordialmente por el sector privado, artículo 332, son sólo algunos de los frenos que la Constitución de la República impone a la intervención del Estado en la economía. Cuatro, el Gobierno de la República, que los decretos legislativos 60-2019, decreto ejecutivo 045-2019 y acuerdo ejecutivo 03-50 del 27 de agosto de 2019, para que el Instituto Hondureño de la República, simplificara los trámites a la fecha, tiene una de las moras más altas en la historia del transporte hondureño. Cinco, establecer un producto financiero de alivio de deuda y una subvención económica para la reactivación operativa del transporte público en todas sus modalidades. Seis, al Gobierno de la República, descentralizar los trámites de renovaciones, cambio de unidad y la emisión de licencias pesadas para los departamentos Bahía y Choluteca. Y al Congreso Nacional, urgentemente establecer comisión para revisar y reformar tanto la Ley de Tránsito y Transporte. Atentamente, Plataforma Hondureña Transporte Zona Sur. Ante este pronunciamiento, la acción que van a realizar el día de mañana es paralización. El día de lunes hemos determinado llevar a cabo una paralización a nivel de toda la región sur, llámese Choluteca y Departamento de Valle. Eso es una decisión consensuada, como puede ver usted, de toda esta Magna Asamblea, donde representamos diferentes sectores y corredores del transporte de toda la región sur. En vista de que hemos agotado instancias a través de nuestros dirigentes, en que hemos depositado el diálogo, las peticiones encaminadas a las causas más justas, y no hemos podido ser escuchados ni por los dirigentes que tenemos en un Consejo Nacional de Transporte, mucho menos de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que son los responsables en rectorar la política de nuestro rubro del transporte. Es muy importante la información que nos brindan líderes y la plataforma de transportistas en la zona sur, el día lunes se pretende realizar una paralización sobre estas cinco peticiones que ha realizado el rubro del transporte. Con imágenes de Ariel Gómez desde la zona sur del país, para HCH Televisión Digital, les informo José Luis, El Tigre, Barabona. Gracias a José Luis.